Siempre fuiste la mejor Para mentir Con promesas sin cumplir Tú me diste tanto amor Ese que nadie quiere recibir Aquí tengo la canción que me pediste Es la última que te voy a escribir Y te la dedico Te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la Ojalá que se quede contigo El dolor que yo siento por ti Te la dedico Te la dedico Oh 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 Buena para compartir, de tu piel, a quien te conviene más Aquí tengo la canción que me pediste, es la última que te voy a escribir Y te la dedico, te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la, ojalá que se quede contigo, es el dolor que yo siento por ti Te la dedico, te la dedico, te la dedico Yo te deseo, que te vaya bien, pero bien lejos de mí Te dejo el recuerdo, la culpa también es para ti Te la dedico, te la, te la, te la, te la dedico Te la, te la, te la, ojalá que se quede contigo, es el dolor que yo siento por ti Te la dedico, te la dedico Te la dedico Te la dedico